cómo se vectoriza en illustrator o en cualquier otro programa vectorial el proceso para vectorizar un elemento es muy similar en todos los programas especializados en la manipulación de vectores en este vídeo les explicaré las bases y fundamentos del proceso estaremos utilizando adobe illustrator pero también puede aplicarse para otros programas como inkscape corel draw affinity designer etc para vectorizar adecuadamente debemos aprender tres puntos básicos número uno analizar la forma que se está vectorizando número 2 establecer la cantidad de puntos de ancla o nodos que se necesitan en la forma que estamos vectorizando y número 3 definir la herramienta más adecuada para realizar el proceso de vectorización veamos estos tres puntos con más detalle primero en el análisis de la forma podemos crear asociaciones de las partes principales de la estructura de ese elemento por ejemplo una mesa puede asociarse con un cuadro el sol con un elipse y una porción de pizza a un triángulo claro existen formas más complejas pero también podemos crear asociaciones para que en nuestra mente tengamos clara cuál es la estructura y la esencia de ese elemento que necesitamos vectorizar es decir si queremos vectorizar esta imagen de una pizza en su caja es evidente que tenemos un cuadro para la caja un círculo para la forma de la pizza completa y un triángulo para las porciones individuales esto se repite constantemente en esta estructura general y también en sus detalles internos segundo luego de identificar y analizar la forma debemos establecer la cantidad de puntos de ancla o un punto de ancla sirve como principio y final de una línea que también podemos conocer como trazo y para unir varias líneas o trazos necesitamos puntos de ancla para que a pesar que haya una continuidad siempre estén divididas y tengan una manipulación individual si retomamos la imagen de la mesa que acabo de mostrarles podemos ver que se asocia a un cuadro y si trazamos una línea horizontal en la parte superior veremos que tiene un inicio y un final para que ahora podamos tener la siguiente línea necesitamos un punto de ancla para unir esta línea a la siguiente y que incluso pueda haber un cambio de dirección esto le daría la forma al objeto esto mismo debemos aplicarlo con las siguientes líneas porque para que estos no queden como trazos individuales necesitarán un nodo o un punto de ancla en un objeto circular es igual solamente que las líneas que se conectan son curvas en lugar de recta pero los puntos de ancla siempre están presentes para crear esa división en esas líneas que están unidas para conformar un solo objeto y tercero cuando ya sabemos qué objeto debemos vectorizar hemos analizado su forma y hemos establecido los puntos de ancla que tendrá entonces podemos decidir qué herramienta utilizar normalmente creemos que todo se hace con la herramienta pluma pero a veces es mejor utilizar una forma o una figura básica para ahorrar tiempo en el proceso esto quiere decir que si vamos a vectorizar la caja de una pizza será mejor utilizar la herramienta rectángulo y luego solo modificar dónde se colocan los puntos de ancla así logramos una forma mejor trazada y nos ahorramos el esfuerzo de colocar cada punto de ancla si vamos a vectorizar la pizza completa entonces podemos utilizar la herramienta elipse y para las porciones la herramienta triángulo creo que ahora se comprende mejor la idea de este análisis y como la misma asociación puede ayudarnos a seleccionar herramientas adecuadas sin embargo también debemos de saber que dependerá mucho del objeto o del elemento que estemos vectorizando y muchas veces necesitaremos utilizar la herramienta pluma pero no hay de qué preocuparnos porque su funcionamiento cada vez es más fácil funciona básicamente haciendo clic y soltando para crear líneas rectas y haciendo clic arrastrar y soltar para crear líneas curvas para entender mejor esto supongamos que vamos a vectorizar la imagen de la pizza y no queremos hacerlo con forma entonces si vamos a vectorizar la caja activamos la herramienta pluma hacemos clic en la esquina superior izquierda de la caja y soltamos vamos a la esquina superior derecha y hacemos clic y soltamos vamos a la esquina inferior derecha hacemos clic y soltamos y ahora vamos a la esquina superior izquierda donde iniciamos y debemos hacer clic y soltamos así veremos que ya tenemos nuestra forma vectorizada con la herramienta pluma para una forma circular es el mismo proceso solamente que hacemos una mezcla entre clic y soltar y clic arrastrar y soltar esto con el objetivo de poder generar curva hagamos el proceso para la parte circular de nuestra pizza vamos a la parte superior hacemos un clic y soltamos ahora vamos al lado derecho hacemos un clic y sin soltar arrastramos hacia abajo hasta que logremos la curva que necesitamos para trazar esa forma de la pizza volvemos al punto que acabamos de colocar y hacemos un clic y soltamos esto eliminará la curvatura e influencia que ya puede traer una nueva línea ahora vamos a la parte inferior y hacemos clic y arrastramos hasta lograr la curva deseada este mismo proceso es el que se repite para lograr finalizar esta forma circular finalmente debemos saber que podemos editar los vectores de dos formas moviendo la posición de sus puntos de ancla y moviendo la pronunciación de la curva para mover los puntos de ancla lo hacemos con la herramienta de selección directa o la flecha blanca y luego vamos a cada punto que necesitemos editar y hacemos un clic y arrastramos para editar la pronunciación de una curva lo hacemos con la herramienta punto de ancla que se encuentra dentro de la herramienta pluma con esta herramienta seleccionada vamos a la línea o curva que queremos editar hacemos un clic y arrastramos cuando logremos la nueva edición y la nueva curvatura podemos soltar el clic con esta información teórica del tema de vectorización es posible comprender con mayor facilidad cómo interpretar los objetos o elementos a vectorizar en los próximos vídeos veremos a profundidad cómo realizar la vectorización de diferentes elementos y será posible aplicar estos fundamentos y bases que hemos aprendido en este vídeo de introducción teórica hasta el próximo vídeo saludos